El capitán de policía, Suchi Chadakan, ha revelado que Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó que iba a casarse con otra persona en Indonesia y habría sido al contárselo a su amigo y al intentar romper la relación que mantenía con él desde hace varios meses cuando comenzó la discusión que habría precipitado al crimen. Sancho le dijo a los investigadores que tuvo una pelea con Arrieta después de romper con él porque iba a casarse con otra persona, ha relatado el policía tailandés. Además, Sancho ha aclarado que si la charla no salía bien, pensó que iba a tener que matarle porque tenía a su pareja esperando para casarse. Un dato que explicaría el desencadenante de la pelea previa al asesinato del médico colombiano que se habría producido tras un forcejeo en el que, en declaraciones a NBC, Arrieta habría comenzado a causar problemas, por lo que Sancho le dio un puñetazo antes de golpearle en la cabeza una y otra vez hasta la muerte. Una conversación que completaría el puzzle para la policía tailandesa y explicaría el motivo del crimen, aunque todavía quedan numerosas incógnitas.